Bisterman continúa en carrera en la Copa Libertadores de América. Hoy el equipo aviador le ganó al paranaense en el estadio Félix Capriles. Y espera el resultado del partido que juegan a esta hora entre Boca y Tolima. Para ver si tiene chance de avanzar octavos de final. O se jugará todo en la última fecha frente a Tolima para acabar tercero y clasificar a la Copa Sudamericana. Ricardo Pedriel con la cooperación del arquero Santos. Dos abría la cuenta al minuto 23 a los 40 minutos. Otro gol en contra esta vez de Ramiro Vallivian. Y en el segundo tiempo tras el cabezazo de Serginho Mano dentro del área. Y Jorge Ortiz ejecutaba de esa manera para convertir nuevamente la diferencia para Bisterman. Que cierra el grupo G como local frente al Tolima de Colombia. Falta penal que va a cambiar por gol el argentino Marco Ruben a los 12 del segundo tiempo. Y luego Carlos Antonio Melgara dos del final le da la victoria al equipo aviador. El grupo G marcha con paranaense en nueve puntos. Boca siete, Bisterman cinco. Y el Tolima con cuatro unidades.